FACTEC FACTEC es el primer makerspace del Ecuador dedicado para niños y adolescentes. Realizamos talleres que mezclan tecnología, arte y diseño a través de proyectos innovadores guiados 100% por lo que a ellos les gusta, por lo que les apasiona. Hemos construido circuitos, guitarras eléctricas, puentes y shows de luces. Pero más allá de los conocimientos que adquieren, los chicos van desarrollando diversas habilidades que les sirven para el futuro, como el liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas. Además del manejo seguro de herramientas y de nuevas tecnologías, como la impresión 3D, en un ambiente libre y seguro, que les ayuda a perder el miedo a equivocarse y los motiva a seguir explorando. Mi proyecto contiene todo lo aprendido en clase, por ejemplo, tiene los motores que se utilizan para poder mover la rueda, tiene los pines para el control remoto, que esto hace que las ruedas puedan moverse. la verdad es que me siento muy bien aquí, porque sé que esto me va a ayudar en mi futuro, ya que yo quiero ser de grande especialista en lo que vendría siendo esto de robot. Queremos crear una generación media, una generación que esté dispuesta a poner manos a la obra, que no tenga miedo a equivocarse ni hacer distinto, que sea valiente para seguir lo que la apasiona. Queremos crear una generación que desde ya comience a crear el jugador del mundo. ¡Suscríbete al canal!